muy buenos días amigos bienvenidos una vez más acá a su amigo canal pescando para cenar aquí me encuentro una vez más en las playas de california a mar abierto en esta chulada de playas vamos a andar pescando hoy una vez más así como en el último vídeo anterior ojalá vamos a agarrar algo por ahí me encontré un amigo que venía a pescar en su kayak aquí estaba bajando su kayak pues acá acá vamos a ver si andamos pescando los dos estar acompañados mejor que solo por allá adelante buen día para todos amigos y ahorita nos vemos en un ratito cuando tengamos un par de capturas gracias saludos bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos más adelante y там ahi está hassen vas Ya este va a ser un zembas Ya se había enredado fue En el otro anzuelo En el otro anzuelo si Ahí esta el primer zembas amigos Miren Lo tiramos aquí a la 14 pulgadas apenas Ya Pero no lo voy a echar para atrás Y acá a la puta le roba como casi un cuartito Hay que se vaya Ahora sale uno más grande y no vale la pena Acabo de tirar los 5 segundos y ya viene uno Eso es lo bueno de la área aquí en las algas Si pueden ver bien Todo el tipo de algas que estoy pescando Más o menos como 40 pies de profundidad Esta bien Una más Un chip head Miren esto Miren este chip head Miren este chip head Este es pequeñito El tiene que medir 12 pulgadas Para poderlo llevar Este es el primer chip head Es por una de las razones Que también compré el kayak Siempre aquí se agarra un chip head Y aquí lo tienen Más dejenle quitarlo un solito Que esta un poquito duro Miren Miren amigos Que hermoso chip head No se le pueden meter los dedos a la boca Como la mojarra que agarré anteriormente Miren sus dientes Miren Sus dientes Ya para que medirlo Está chiquillo Esto lo dejamos vivir Que crezca Y lo agarramos ya Y lo agarramos ya con este grande Miren Ha quedado sin aire Ahí va Yo sé Ahí vieron ustedes amigos El primer chip head Y esperamos agarrar más grandes Saludos a todos Buen día para todos Este está más bonito Este está más bonito Este está más grande Se ve como me suena la cañita Bien Ojalá y Podremos sacarlo Este es lo malo De los kayak Es un poquito Complicado Aquí no siendo solo Pero igual Ahí está Miren Listo Y aquí lo esperamos No se me enreden las faltas amigos Ojalá y sea una Un cabeza de borrego Ojalá y sea un cabeza de borrego Yes Miren esta belleza señores No van a poder ver por la cámara Porque Miren Miren amigos Miren amigos Ahí está jefe Miren señores Este monstruo de chip head Miren esto Wow Esta es una de las cosas Por las que compré mi kayak Y apenas vine agarrado Del labio Si lo pueden ver aquí Miren Y ahorita Les muestro Dejen a ver si puedo Y Y Terminamos Ok Miren Cuidado con los dientes Ahí está señores Miren Miren Este monstruo Miren Esto nada más Wow 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 Es el primer Como dicen Y con la carnada secreta Ahorita se los quito Miren Miren Vamos a A lavar un poquito Voy a poner esta caña por aquí Miren amigos Miren este monstruo de chip head Vean esto Wow Y ahí está su baby Whitefish Miren esta belleza De chip head Miren Miren Venga Sus dientes Wow Miren Ahora si hay pescado para cenar Wow Ahorita seguimos amigos Miren esto Chiquilla que viene la siguiente Siguiente amigos Otra mojarrita También la llevo Ahí está señores Ahí va creciendo la línea Con el papa en medio Viene la siguiente Que sea no lo sé Uhhh robado Y te la echamos para atrás Nueva especie Miren Wow Una belleza de pescadito Ahorita para atrás Vete Buenos días amigos Una vez más Ya es un día después de la pesta de ayer Aquí estamos listos a cocinar un filetito y probar el cabeza de borrego Ya que ayer no pude despedir el video en el mar Porque cuando lo estaba haciendo a la hora de la salida a la ola Me revolcaron con todo el kayak y la parte que venía grabando pues nunca se grabó Pero igual Ahorita le damos vuelta a la cámara Y aquí estamos listos Ahí tenemos un filete completo del chip head A ese no le he quitado la piel Al resto si se la quité Que serían estos Lo vamos a hacer muy simple y rápido Estoy en tiempo de lonche Y pues no tengo mucho tiempo Porque digamos Ahí tienen dos pedazos de filetito Nomás le puse poquito sal de ajo Y poquita pimienta negra Bueno ni tan poquita Ahí se ve bien Porque Acá también tengo aceite de olivo Al que nomás le vamos a agregar un pedacito de mantequilla Para poder Para poder freír Los filetitos acá Vamos a bajar un poquito la temperatura Listo ahí estamos Miren amigos Ya cambió de color Entre la mantequilla Y el aceite de olivo Lo que está muy caliente el aceite Ahí vamos Ahí está el primero Y ahí está el segundo Ahí lo vamos a dejar por un par de minutos Luego le damos vuelta Y así de sencillito Ahorita seguimos con el video Cuando ya estemos dando la vuelta Son listos señores Ahí quedaron los filetitos Miren Uno Y el siguiente Y el resto Que está ahí para Otro día Gracias y saludos amigos No estaba planeado hacer este video Por eso no estoy digamos Más preparado con acompañamiento Ni nada Porque más que todo lo hice Por eso Porque terminé el video ayer De una manera bien Bien rara Lo terminé en el mar Pero cuando salí Pensé grabar la despedida O al final El problema es que cuando me Venía saliendo Me revolcaron las olas Con todo el kayak Y pues ya no pude grabar nada Y luego todo asustado Pues ya lo que hice Fue venirme a la casa Ahí estamos amigos Ahí quedaron Miren Ya Cocinados los dos Los dos filetitos Ahorita vamos a Miren Es más Lo voy a abrir así Para que vean la carne Del borrego O el chip Como queda de blanquita Se supone que este La carne más similar A la de langosta Porque es de lo que ahí Se alimentan Ahorita probamos A ver que A ver Si Una carne muy muy buena Suavecita Blanquita Pues ahí quedamos amigos Gracias por todo Saludos a todos Y nos vemos en el próximo video No sabemos si sea en el En el mar O lo hagamos en un lago Si lo hagamos desde el kayak O lo hagamos caminando Ahí quedamos Ahí quedaron cocinados ya los Los filetitos Ahí está el resto Del Cabeza de borrego Y Nos vemos en un próximo video Gracias Y saludos a cada uno de ustedes LAS 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 Gracias por ver el video.